Genaro García Luna. Y bueno, vamos a conocer cómo transcurrió la audiencia de este martes y para eso saludamos a nuestro colega Luis A. Méndez, enviado especial de Canal 11 en Nueva York que le ha dado un gran seguimiento a todas estas audiencias y justamente en esta, Luis, si nos escuchas, bienvenido. Hemos visto que ya se maneja por primera ocasión el nombre de un expresidente de México, de Felipe Calderón. Cuéntanos, por favor, cómo fue el momento en la audiencia que tú tuviste acceso a ese lugar en este día. Cómo fue el momento en el que ocurrió esta revelación. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches a ti y al Auditorio del 14. Pues este momento se da en el marco de la declaración del diablo de Edgar Beitia, este hombre que reconoció durante este interrogatorio las torturas, pero también narró este vínculo, estableció este vínculo por primera vez en todo lo que va del juicio. Él es el testigo número 20, pero se convirtió en la primera persona que vinculó al expresidente Felipe Calderón con Joaquín El Chapo Guzmán. Aseguró que en 2011 secuestraron a dos policías. Estos dos policías eran parte del municipio de Tepic, Nayarit, y Edgar Beitia se desempeñaba como secretario de seguridad en ese municipio. Tras el secuestro de estos dos agentes, Edgar Beitia le pide al entonces gobernador Nay González una reunión. En esta reunión le dice que tienen secuestrados a dos policías y el gobernador le pregunta si sabe a quién dirigirse. La respuesta de Beitia fue la siguiente. Sí, ya sé a quién dirigirme porque los Beltrán Leiva no levantaron a los policías. Posteriormente, lo que le respondió el gobernador, Nayarit González, fue vengo de una reunión. En esta reunión, Felipe Calderón y García Luna establecieron la línea. La línea es el Chapo. La la fiscal estadounidense le preguntó a Edgar Beitia a qué se refiere con la línea y él señaló que la línea era proteger al Chapo y no a los Beltrán Leiva. Ahí quedaba claro este vínculo que se estableció por primera vez en el juicio. Pero no solo eso, Claudia, auditorio, también se reveló cómo este este gobernador Roberto Sandoval, que llegó después a la gobernatura en Nayarit. La campaña fue pagada a decir de Beitia por Arturo Beltrán Leiva. Aseguró que el acuerdo con los Beltrán Leiva era que pagaran la campaña para que se convirtiera en gobernador Roberto Sandoval, que también ha sido juzgado por tener nexos con el narcotráfico. Fue una serie de revelaciones que nuevamente ponen sobre la mesa esta relación entre el narco y los gobiernos estatales, la seguridad pública, y sobre todo la participación de la Policía Federal. Un movimiento, hubo una anécdota, Claudia, que contaré brevemente. Edgar Beitia aseguró que en un momento en 2012, la Policía Estatal, cuando él ya se desempeñaba como este, él ya estaba al frente de la corporación, se señala que la Policía Estatal detuvo a una camioneta, una suburbana negra, y él tuvo que llegar a intervenir porque los policías estatales estaban apuntando a policías federales que llegaron a rescatar la suburbana. Presuntamente en esta suburbana estaba el Chapo Guzmán, y a decir de Edgar Beitia, Genaro García Luna pidió que se liberara, y es por eso este enfrentamiento entre la Policía Estatal y la Policía Federal. Así fueron las revelaciones que dio este día Edgar Beitia, Claudia. Y a decir, obviamente, de Genaro García Luna, cuéntanos cómo fue la reacción que tuvo, y obviamente también de los presentes en el momento en el que ya se mencionó, pues, el nombre de un expresidente de un país inmiscuido, involucrado directamente con los cárteles de la droga. Justamente la sorpresa, bueno, fue para la prensa, los que estamos cubriendo, los compañeros, las compañeras que estamos cubriendo este juicio, evidentemente, pues, fue lo que llamamos la nota, porque por primera vez se establecía un vínculo por parte de uno de los testigos que han llamado a los fiscales. Genaro García Luna estaba sentado en donde siempre lo colocan, digamos que hay 10 metros entre el testigo y Genaro García Luna, y lo veía fijamente, constantemente lanzaba la mirada hacia Edgar Beitia. Edgar Beitia por momentos no lo veía, pero Genaro García se notaba incómodo. Han sido días en los que Genaro García Luna ha estado incómodo, incluso si las personas, el auditorio logra ver los retratos de la artista de la corte, se muestra esta imagen de Genaro García Luna, duro, molesto, cansado, por momentos se quita los lentes, por momentos hace los apuntes, pero sí se demostró ese día cuando se dio la declaración un Genaro García Luna un tanto molesto. Comentarte que a decir de un periodista que está cubriendo acá este juicio, Elias Camaghi, se notó por recuperar la idea de él, un policía desarmado. Teníamos a un García Luna en esta ocasión, este hombre que tuvo todo el poder de la seguridad pública, ahora era un policía desarmado, escuchando a Edgar Beitia señalarlo, vincularlo con el narcotráfico. Bueno, pues importantísimas revelaciones y por supuesto estaremos muy, muy, muy pendientes de cuántos nombres también estarán saliendo en este, en estas audiencias, en este juicio y estaremos muy pendientes también de lo que nos puedas brindar dentro de esta cobertura para los medios públicos. Muchísimas gracias Luis, un abrazo, hasta Nueva York. Hasta luego Claudia, un saludo a ti y a la auditoria del 14. Muy buenas noches.